Te he olvidado, no te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor Que se deshace por el tiempo, hoy que estoy en agonía Te recordaré y nunca olvidé Que te perdí en tu mirada y a través de ti No puedes saber cuánto te amaba y hoy te marchas de mi lado No te olvidé, y así yo vivo mi vida Mi herida, mi herida, mi herida, mi herida Todo el tiempo, su amor, con la puerta, la camina Todo el tiempo, su amor, con la puerta, la camina Y así yo vivo mi vida Mi herida, mi herida, mi herida, mi herida Todo el tiempo, su amor, con la puerta, la camina Todo el tiempo, su amor, con la puerta, la camina Y así yo vivo mi vida Mi herida, mi herida, mi herida, mi herida, mi herida Todo el tiempo, su amor, con la puerta, la camina Y así yo vivo mi vida Mi herida, mi herida, mi herida, mi herida Mi herida, mi herida, mi herida Y así yo vivo mi vida Mi herida, mi herida, mi herida, mi herida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!